¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Villanos del Cine. En este caso vamos a hablar de Benjamin Willis, el villano que aparece en las películas de Sé lo que hicisteis el último verano y sus secuelas. Vamos a dar a conocer a este personaje que seguramente lo conoceréis, apareció a rebufo de ese resurgir que tuvo el slasher gracias a Scream y se hicieron varias películas de ese estilo, una de ellas ésta, sé lo que hicisteis el último verano. Así que sin más, vamos a hablar sobre este personaje. ¡Comenzamos! Benjamin Willis, también conocido simplemente como El Pescador, es el principal antagonista de las películas Sé lo que hicisteis el último verano o Sé lo que hicisteis el verano pasado. Está basado en el personaje del libro de Luis Duncan, Bat. Fue interpretado por Muth Watson en las dos primeras películas y por Don Shanks en la tercera. Ben Willis era pescador y viudo, tenía dos hijos conocidos, William y Susie. Susie era la prometida de David Egan. Una noche, ellos conducían y tuvieron un accidente fatal. David sobrevivió ileso, pero Susie fue asesinada. Culpándole de la muerte únicamente a David, Ben lo mató al año siguiente y arrojó su cuerpo al océano. Esa misma noche, Ben fue atropellado por adolescentes, Helen, Barry, Julie y Ray, mientras celebraban que Helen había ganado un concurso de belleza. Mientras conducían a casa accidentalmente, atropellaron a Ben. Los adolescentes en pánico arrojan a Ben al océano creyendo que está muerto. Al día siguiente, el cuerpo de David aparece en la orilla y su muerte fue declarada como suicidio. Sin embargo, Ben no está muerto, solo está incapacitado. Por lo tanto, un año después del incidente, Ben no se encuentra, usando una gabardina negra y empuñando un gancho. Supuestamente Ben muere tras los hechos de la primera película, pero no fue así. En la segunda se confirma que Ben sobrevivió a su enfrentamiento con Julie y Ray. Se las arregla para que Julie gane unas vacaciones en las Bahamas. Además, es ayudado por su hijo Will Benson, que se infiltró en el grupo de amigos de Julie y se ganó su confianza. Ben llega a la isla y comienza a matar al personal del hotel. Al final de esta entrega, Julie le dispara varias veces en el pecho, presumiblemente matándolo para siempre. Una noche, sin embargo, se revela que Ben aún está vivo cuando arrastra a Julie debajo de su cama, aparentemente matándola. Al final de la tercera película, es empalado en la cabeza y arrojado a una trilladora, pero parece ser que consigue sobrevivir a esto de alguna forma. Es increíble, pero sí lo hace. Y mata a su protagonista. Por razones que todavía se desconocen, en la última entrega de la saga tiene apariencia de zombie. Como curiosidad, el hijo de Ben, William, se hizo apellidar Benson, para infiltrarse entre los amigos de Julie. Este apellido es un juego de palabras. Benson significa hijo de Ben. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el Villanos del Cine de hoy, de Benjamin Willis. Supongo que ya lo conoceríais al personaje, así que no creo que haya mucho que hablar, pero sí que me gustaría que en comentarios me dejarais cuál de las tres películas es vuestra favorita o si os gusta esta trilogía. En fin, como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dara like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós!